Hola, mi nombre es Patricia Díaz García y soy asesora técnica docente en el INTEF. Durante dos minutos vamos a hablar de inteligencia artificial. Y no, no vamos a hablar de novelas de ciencia ficción, de robots que piensan y sienten como humanos o de robots que tratan de conquistar el mundo. Vamos a hablar de la inteligencia artificial que ya está con nosotros, la que nos rodea día a día, como pueden ser los dispositivos auxiliares del hogar. Estos dispositivos que escuchan nuestras peticiones y nos hacen recomendaciones, resuelven nuestras dudas, encienden nuestras luces, barren nuestros suelos. Muchas de las utilidades de nuestros móviles utilizan inteligencia artificial, como puede ser el motor de retrato de los smartphones que identifican el enfoque más adecuado. La inteligencia artificial selecciona los anuncios que vemos en internet, nos responde en los chats de atención al cliente o nos recomienda las canciones en servicios de música digital. Nos indica cuál es la ruta más óptima en función del tráfico cuando usamos un navegador y podríamos continuar con muchos ejemplos más. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y por ello es importante que enseñemos a nuestros alumnos en qué consiste y cómo afecta a nuestra vida cotidiana. Ellos van a convivir con la inteligencia artificial toda su vida, por ello necesitan saber cuáles son sus límites. Algunos de ellos serán programadores e ingenieros que se encargarán de desarrollar nuevos dispositivos. Otros serán políticos o filósofos y tendrán que plantearse cuestiones éticas que ya están surgiendo en torno a ella y desarrollar las leyes en las que marcaremos su uso y su desarrollo. La mayoría convivirán con estos dispositivos y tendrán que utilizarlos, aprovechando sus ventajas y teniendo cuidado con los posibles riesgos que planteen. En cualquier caso, no podemos darle la espalda a la inteligencia artificial. Tenemos que educar a nuestros alumnos para que puedan utilizarla en su beneficio. Desde el Intef queremos ayudaros en esta labor. Desde el Espacio Codintef y la Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial os ofrecemos recursos y experiencias de compañeros y formación para afrontar este maravilloso reto que se nos plantea.